Yo González, 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 yo González, González, González En uno de nuestros primeros programas habíamos hablado con él, con el señor originario, con la banda de los hermanos originarios, los cordobeses, estoy hablando ni nada más ni nada menos que de Toti Con el señor Toti habíamos hablado en uno de los primeros programas en donde él hablaba de esa famosa serpiente que fue un hecho y se dio, y ahora se viene otra, pero esta es distinta La otra fue de asfalto, esta va a ser de ripio, pero a ver si está él y nos va a explicar qué es lo que se viene el 13 de julio en Córdoba A ver si está el amigo Toti por ahí dando vuelta y toda la banda de originarios Buenas noches señor Buenas noches, querido Gonzalito ¿Cómo andan mi hermano? Bien Muy bien Señor Toti, los hermanos brother de los originarios, espectacular ¿Cómo andan mi hermano? ¿Qué otra locura se nos trae hermano? La verdad que después de la serpiente, qué viene ahora, porque la verdad me motiva Si tenemos algo nosotros es que no paramos Rey, no paramos Tenemos ahora un evento próximo que ya te cuento, pero te cuento de paso que ya estamos trabajando para la Crossroad que se viene, que va a ser calculado para octubre y estamos trabajando para la última nocturna del año con despedida del año que va a ser una locura, va a ser la nueve serpiente de fuego Renaud Todavía no es la que viene ahora y ya estamos trabajando en la otra Ah, espectacular, bueno, contame ya lo que viene ahora Dale, te cuento lo que se viene ahora, el próximo 13 de julio tenemos la próxima nocturna que no recuerdo si es la octava o la novena Con la diferencia de la famosa serpiente de fuego, que esta es solo ripio Entonces, el nivel de convocatoria es un poco menor Pero, pero, te cuento Nosotros cuando hicimos la primera nocturna del asfalto metimos 247 motos a modo sorpresa increíble Y pero de otra vez metimos 240 Pará, y dijimos, bueno, eran 50, 80 motos más No, 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 vinieron 720 motos en total O sea, se triplico O sea, 50 que ahora se puede duplicar aunque sea Y las nocturnas de asfalto, perdón, de tierra o ripio van creciendo Y quién te dice que seamos 500 o 600 motos La verdad que no sé Pero bueno, original ya está preparado por las dudas del equipo de trabajo Acuérdate que las rodadas nuestras cuentan con paramédicos, mecánicos y camionetas de apoyo Así que bueno, ya reforzamos un poquito más por las dudas para este próximo evento Que bueno, te cuento Es el 13 de julio Tenemos, creo que es la octava la novena, no recuerdo ahora Creo que es la octava por ahí La octava puede ser Puede ser Este, que va a ser, bueno, más que nada ripio La última de ripio fuimos, si no mal recuerdo, 115, 120 motos Que igual es un montón, te digo ¿Y dónde arranca? Es un montón Bueno, esta rodada va a arrancar de la localidad, la comuna Nuestra vecina y querida Villa Río Hicho Cruz O Hicho Cruz conocida vulgarmente Que es muy conocida obviamente en el Valle de Purilla Una de las valles muy bonitas que tenemos Así que bueno, arrancamos con una concentración a las 18 horas, 6 de la tarde Hay un panorama muy lindo Aparentemente se está comunicando el intendente El jefe comunal, el intendente de Hicho Cruz Como es Vacaciones Le gustó la idea Y nos pidió, porque nosotros nos fuimos a juntar a la vera del río Que no hay nadie obviamente en invierno Para no molestar a nadie Y el intendente nos citó Para ubicarnos en el centro del pueblo Donde nos va a dar un espacio Y que creo, creo que algo de tomar calentito nos va a regalar También a él obviamente como a nivel turismo le sirve que haya tanta cantidad de motos Como para que la gente tenga una cantidad más, obvio Una removida en pleno invierno Una removida Exactamente Y si ahí arrancan, ¿para dónde van? Ahí arrancamos como Hicho Cruz Del otro lado del río de la comuna se llama Talaguasi Arrancaremos para el lado de Talaguasi Y ahí agarramos todo un ripio que sale hacia el balneario de Cabalango Es un camino precioso Obviamente de noche no se aprecia Si vamos a apreciar el camino en sí Cruzamos algunos arroyitos, algunos arenales Nada que implique que tengas una estresa O tengas una práctica o pro No, no, no Es un ripio tranqui O sea, no es una Totalmente No, totalmente Como siempre en cada evento que hacemos Lo que procuramos es que todo el mundo se divierta Que todo el mundo aprenda De hecho, nuestros guías, la mayoría son instructores Así que Vos te vas con un gustito lindo Porque algunas preguntas de algunas cosas que por ahí podés Viste, que por ahí no sabés sortear Cómo cruzar un río, cómo cruzar un arroyo Por qué parte agarrarlo Qué hacer ante un guadal Y bueno, nuestros guías te lo van explicando Y vos, a ver, es a modo de aprendizaje también Otra nocturna Oye, vas a conocer Esto es una aventura Algo nuevo, distinto Y aprender Por supuesto Y te vas aprendiendo Por supuesto, por supuesto Y aparte, bueno Imagino que todo el camino que te hace nuevo No, es una locura En la nocturna anterior vino gente de Entre Ríos Gente de Mendoza Gente, bueno, de Buenos Aires Vino en un montón Y en la última serpiente de fuego De 720 motos Y siempre se van sumando La gente se va enterando La gente quiere participar La gente quiere venir Y como yo siempre tengo mi eslogan Que es ¿Quién no quiere estar en Carlos Paz? Así que bueno Cada uno aprovecha en su momento Cuando puede Y se hace una escapadita Y a veces nos toca a nosotros De que moteros De gran parte de los lugares de la Argentina Vienen a Y justamente a eso iba Aquel que quiera participar ¿Qué tiene que hacer? Cualquier que quiera participar Nos puede seguir por el Instagram ¿Sí? O se puede comunicar A mi teléfono Que te lo paso Vale Es el 3541 Característica de Carlos Paz Bien 552-412 Mi nombre es Toti Así que el que quiera Información Y que me escriba No dude en consultarme Bien En tal caso Si ya se acuerdan del número Me escriben a mí Y yo se los paso Exactamente Exactamente O que me manden al Instagram Que es Originarios Band of Brothers Perfecto Perfecto Te termino de contar Y seguimos Te termino de contar Exactamente Exactamente Llegamos al Balnear del Cabalango Ahí si agarramos asfalto Hasta la localidad De Tanti Espectacular Ahí en la localidad De Tanti Del centro Sale un camino de Ripion Que va hacia la famosa Cueva de los Pajaritos Seguimos todo Por ese camino de tierra Y salimos a Santa María de Punilla Que es donde se realiza El Cosquín Rock Todos los años Exactamente Bueno De ahí volvemos A agarrar el asfalto Hasta la localidad De Vialemace Y tenemos un camino De Ripio Que es tierra Yo le digo Ripio Todo el mundo me dice No digas Ripio Que asusta Porque Ripio es como piedra Bueno yo digo Ripio Es tierra Hasta La sede de Originarios Que queda En Vialemace Nosotros tenemos una sede Con pool Con pileta Bueno obviamente En esta época No la vamos a usar Pero vamos Y terminamos Con una cena ahí Obviamente Hay un menú Obvio Hay pizzas Empanadas Chotipanes Bueno Cada uno compra lo que quiere La rodada terminaría En la sede de Originarios Este próximo 13 de Julio La juntada es en Micho Cruz A las 18 horas Y a las 19 horas en punto Arrancaría la caravana Bien ¿Son de respetar Los horarios De inicio y eso O cómo viene el tema? Con experiencia que tenés Mira Empezamos La primera nocturna Dijimos Che nos juntamos a las 6 Terminamos saliendo A las 8 y media Mucha fe No bueno Pero sabes qué Después empezamos A darle bola A las quejas Y sí Porque por ejemplo En la rodada número 5 Dijimos a las 6 Salimos a las 7 Y terminamos saliendo a las 8 Y claro Hay gente que viene a las Viene media hora antes Entonces Flico No puedo estar dos horas Para hacer una rodada Así que sí Gonzalito Hoy Hoy Decimos salimos a las 7 7 y 5 Más tarde estamos saliendo Me sale Con respecto a la gente Y sí Sí, sí, sí Porque me incluyo Me incluyo Los moteros Somos súper impuntuales Y bueno Hay que darle un poco De respeto también A la gente que cumple Igual Como el recorrido Cuando uno pregunta O consulta Cuál es la próxima nocturna Nosotros le pasamos El cronograma De Del camino O sea Le pasamos el recorrido Entonces Si alguien llega un poco tarde Sabe con que acelerar Un poquito nos alcanza Cabe destacar Como siempre Que Priorizamos Antes que nada La integridad De cada participante No es una carrera Es una vuelta nocturna Que Voy a decir Me encantaría hacer Este camino de noche Pero solo no me animo Ni a palo No por fantasma Ni nada de miedo Sino que si te pincho El agua más arriba De la montaña Y qué haces Entonces por eso Nosotros tenemos camioneta Apoyo mecánico Etcétera Entonces digo A lo que iba Que vamos muy despacio Vamos disfrutando Nos vamos ayudando Vamos parando Vamos mateando Vamos sacando fotos Están buenísimas Las nocturnas originarias Así que bueno Para todos los chicos Que están escuchando Que quieran participar No tienen más Que comunicarse con nosotros Y poder anotarse Asemejante Y anticiparte Que en noviembre Se viene La próxima Serpiente de Fuego Que estamos esperando Más de mil motos Para surcar Los caminos de Córdoba Bueno si sigue El programa de John González Para noviembre Se voy a sacar de vuelta Y vamos a hablar De esa serpiente Que se viene Más mal ¿Cómo no va a seguir Mi rey? Bueno Toti Te agradezco mucho Y la verdad Espero que esto Se duplique Que sea lindo Y que sea tan famoso Como la serpiente Porque ya otra vez Hasta en cada dos Se salieron Mirá Yo te voy a decir algo Para mí Vos Nos traes suerte Así es lo más Que lo digo No Bueno Esa es mil Y cada vez que salimos En tu programa Tuplicamos el cupo Rey Es un El ambiente motero Amigo Te agradezco mucho Y gracias por estar acá No Por favor Y gracias por estar acá Una vez más Igualmente Hermano Vos sabés que Cuando quieras Sabés que acá estamos Y bueno Queda pendiente Tu 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 visita Algún momento Para el coro Para rodar con nosotros Quédate tranquilo Que se va a dar Se va a dar Mi hermana Otro para vos A ver